El Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, a través de su Centro de Estudios del Hábitat y el Desarrollo Urbano Sustentable, damos la bienvenida a la charla Cajeme Ciudad Obregón 1925. ¿Por qué hablar de un modelo para la nueva ciudad y no simplemente su trazo? Actividad del proyecto de investigación Ciudad Obregón, la Agrópolis del Noroeste, permanencia y transformación, que el CEDUS desarrolla con apoyos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Sean todos bienvenidos. Por parte del Colegio de Arquitectos de Ciudad Obregón, ASEM, le damos la bienvenida a la charla Cajeme Ciudad Obregón 1925. ¿Por qué hablar del modelo urbano para la nueva ciudad y no simplemente de su trazo? Dentro de las actividades del 35 aniversario de nuestro colegio. Bienvenidos. Muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la tercera clase del cuarto módulo del curso Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio Arquitectónico y Urbano, que interrumpimos en marzo a causa de la contingencia COVID y que ahora vamos a terminar este curso con dos conferencias en línea. Una el día de hoy, el lunes 17 de agosto y una el próximo lunes 24 de agosto. La charla de hoy lleva por título Cajeme Ciudad Obregón 1925. ¿Por qué hablar de modelo urbano para la nueva ciudad y no simplemente de su trazo? Trataremos de entender cómo se dio el diseño urbano de Ciudad Obregón en 1925, que en aquel entonces se llamaba Cajeme, cambió de nombre recién en el 28, y analizar dicho diseño, dicho esquema de planificación. Hay una hipótesis sobre la cual estamos trabajando, no hemos terminado el trabajo, esta es una anticipación, por la cual se trata de un modelo urbano, el que se usó en Ciudad Obregón, que aplica las teorías del zoning, un sistema de planificación que nace en Alemania a partir del 1870 y se empieza a usar en Estados Unidos al comienzo del siglo XX, a partir de 1916 en una forma ya muy establecida, y en México no hay muchos estudios profundos, sistemáticos y comparativos sobre la aplicación de este modelo de planificación, y la hipótesis es que Ciudad Obregón sea una de las primeras ciudades donde se, ciudad de fundación, donde se aplica este modelo de plano, de planning. Como dije hace un minuto, el próximo lunes 24 de agosto vamos a tener la segunda charla, que es complementaria a esta, que lleva por título KGM 1923, ejidatarios, comerciantes y constructores en la conformación del nuevo espacio urbano. En este caso se analizará el rol que juegan diferentes actores, donde estos diferentes actores son los solicitantes, ejidos, industriales y comerciantes, la empresa Nainari y la Richardson, y el general Álvaro Obregón, como podríamos llamarle como un mediador, de alguna manera, en la estructuración del nuevo espacio urbano y municipal. Entonces, digo esto, anticipo esto, porque hoy nos ocupamos de algunos aspectos y no tocaré otros aspectos importantes como cuestiones relacionadas a Plano Oriente, al elegido de Plano Oriente, la propuesta de los habitantes, los primeros habitantes de estación KGM para que la comisaría de KGM se conformara en un municipio independiente. Entonces, no tocaremos hoy estos temas que serán tratados en la próxima clase o en la próxima charla. Para concluir esta introducción, necesito mencionar que este trabajo que se está haciendo es un trabajo adentro de un proyecto de investigación apoyado por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el marco del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales. El proyecto en general lleva por título Ciudad Obregón, Lagrópolis, que quiere decir agrociudad del noreste, permanencia y transformación. Pero también viene de un proyecto más general que en el Centro de Estudios del Hábitat y del Desarrollo Urbano Sustentable, el maestro Neptalí Marcial Chávez y un servidor, estamos llevando adelante desde hace unos años sobre el análisis histórico de los asentamientos humanos del Valle del Iaquí y del Mayo. ¿Qué documentos históricos, que se llaman también en este caso fuentes primarias de información, vamos a utilizar en esta charla? Bueno, no vamos a utilizar muchos documentos, pero es importante por lo menos presentarlos brevemente y decir de qué se trata y dónde están. El primer documento, el al cual se hace mucha referencia en esta charla, es el contrato que funda el pueblo de Cajeme, el contrato entre el Ayuntamiento de Cocorid, en aquel entonces el territorio donde surgió la nueva ciudad, el nuevo asentamiento humano, estaba en el municipio de Cocorid, y la empresa agrícola Nainari, limitada civil. Ese contrato fue celebrado el 14 de junio de 1925, fue presentado en el Congreso del Estado de Sonora el 30 de junio, 16 días después, y fue aprobado como ley, la Ley 213, y el 11 de julio, quiere decir a menos de un mes, esa misma ley, la Ley 213, que es la ley que aprueba el contrato de fraccionamiento del Fundo Legal y los Urbanizables de Cajeme, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado. Entonces el contrato lo podemos encontrar en tres versiones, aunque es el mismo. Tenemos otras fuentes primarias, entre las cuales algunos mapas. El primero es un mapa del 1928, que se titula Mapa muestrando el Fundo Legal y los Urbanizables de Ciudad Obregón, Cajeme, del 7 de diciembre del 28, donde podemos observar algunos elementos importantes, como la vía del ferrocarril, toda el área que se pensaba urbanizar, el canal oriental, del cual hablaremos mejor en la próxima clase, el canal principal o canal bajo, la laguna del Nainari, alrededor de la cual tenía que estar un fraccionamiento. Un segundo mapa del 1942, al cual haremos mucha referencia, ya que el contrato que funda el pueblo de Cajeme, el Fundo Legal y los Urbanizables, se ha extraviado el plano. No existe ningún, o no existe, o digamos, más que no existe, no ha sido posible en esta investigación, y no me resulta que exista en circulación el documento cartográfico que acompaña el contrato. Considerando que el documento cartográfico es parte integrante, es una parte fundamental del contrato. Para poder entender el contrato, necesitamos el documento cartográfico. Consecuentemente, usaremos un documento cartográfico de una escritura que está en el Archivo General de Notarías del Estado de Sonora, del 42, cuando el municipio, el gobierno municipal de Cajeme renueva el contrato del 25 con la empresa Agrícola Nainari y en aquel entonces otra empresa instrumental inmobiliaria que se había abierto para seguir en la urbanización y lotificación de la ciudad. Entonces, usaremos este plano porque es lo mismo del plano del 25, aunque leyendo es menos detallado. Otro documento importantísimo que necesitamos usar es prácticamente el único documento cartográfico actualmente, que actualmente circula el más antiguo sobre la ciudad, esto sí tiene amplia circulación, que es el plano general de Ciudad Obregón en escala 1 a 4.000 que forma digamos del 28 de febrero del 1942 que representa la parte urbanizada, quiere decir la parte ya de alguna forma donde se había realizado el trazo de las calles y de las manzanas hasta el 1942 que es un poco diferente del área que se pensaba seguir urbanizando, el área que se pensaba seguir urbanizando es un poco más amplia y sobre todo este plano es muy bondadoso para nosotros porque representa el tamaño de los lotes adentro de cada manzana. entonces necesitamos también usar este lote. También vamos a usar algunas fotos son fotografías aéreas del 1956 de la compañía mexicana de Areofotos que hoy en día están en el acervo de la fundación de la fundación ICA que este acervo ha sido declarado por parte de la UNESCO como patrimonio. Tenemos varias fotos pero usaremos en particular dos donde se muestra la ciudad de norte hacia el sur y ahí podemos ver cómo en el 1956 la ciudad tenía partes ya densamente construidas y partes todavía muy vacías fraccionadas pero no ocupadas. Para concluir esta parte sobre las fuentes primarias es importante citar dos libros. Un libro de memorias se trata del libro publicado bastante recientemente en 2004 del ingeniero Alberto Vargas Martínez que llega al Valle del Yaqui en el 1923 para trabajar en la Richardson y trabajará en la Richardson y en la Nainery durante muchos años y escribe un libro de memorias entonces esto es una fuente primaria de información tomaremos algunos párrafos de este importante libro y tomaremos también algunos digamos otra fuente primaria de información son los anexos del libro de Juan Salvador Esker Félix publicado en 2010 El Valle del Yaqui Esfuerzo y Realización Bueno regresamos ahora al título de este de este de esta conferencia de esta charla ¿Por qué por qué hablamos de por qué se llama por qué no hablar sólo de su trazo sino de un modelo urbano hay en general podríamos decir que en México no sólo en Sonora se considera Ciudad Obregón como una de las ciudades o quizás la ciudad mejor trazada en el país pero ¿qué quiere decir la ciudad mejor trazada? y cuando las personas dicen Ciudad Obregón es la ciudad mejor trazada ¿a qué se refiere? Es interesante aquí hacer referencia a Sergio Anaya Sergio Anaya es un historiador aquí de Cajeme que ha investigado mucho y en un artículo muy reciente da una visión sencilla y muy clara él dice que hay dos teorías sobre de dónde derivaría el modelo de planificación o el esquema más que nada que originó el trazo de la ciudad uno sería Charleston en Carolina del Sur en Estados Unidos una ciudad fundada al final del siglo XVII y la otra probablemente o digamos la otra que se sigue repitiendo digamos como un imaginario colectivo es que el trazo de ciudad Obregón deriva del trazo de Chester que es una ciudad muy antigua y muy estratificada en el tiempo una ciudad que tiene su origen en los tiempos de los romanos con obviamente después varias expansiones en las cuales quizás el único elemento que podría hacernos pensar a ciudad Obregón son algunos barrios de la expansión del siglo XIX que están cerca de la línea del ferrocarril donde podemos notar casas alineadas y adosadas que tienen una calle y un pasillo de servicio o callejón de servicio en realidad peatonal entonces cada casa tiene estas dos entradas probablemente analizando podría ser el único elemento pero como como dice Sergio Anaya en su artículo del 2019 lo cierto es que al mirar el croquis de Charleston y Chester en Google Map no se ve similitud en el trazo de ambas con Ciudad Obregón en realidad cuando hablamos de Ciudad Obregón como la ciudad mejor trazada los comentarios no pasan de cosas muy podríamos hasta decirle así fenomenológicas de cosas que se observan y que son simplemente calles perfectamente rectas y orientadas según los puntos cardinales alternadas a callejones o calles de servicios y algunas plazas pero digamos ¿esisto realmente lo que hace una ciudad la ciudad mejor trazada o ¿esisto un esquema o un modelo de planeación? Probablemente no si vamos a ver una ciudad que está aquí muy cerca y que es anterior a Ciudad Obregón que es en Palme que nace al principio del siglo XX como ciudad de conexión ferrocarrilera descubrimos que ya al principio del siglo XX el New York Times la describía como un lindo pueblo estadounidense planificado con callejones de servicios casa de madera con chimeneas patio delanteros y traseros y si observamos su traza simplemente la traza en Google Map podemos ver que las calles son bueno tienen una orientación que depende de su alineación con la línea férrea con el ferrocarril con los rieles pero en realidad son prácticamente o casi casi perfectamente orientados este oeste norte sur y hay este sistema calle callejón calle callejón tenemos un ejemplo todavía más antiguo aquí en Sonora siempre relacionado con el ferrocarril que es un pequeño pueblo fronterizo que es Naco mirando también Naco por lo menos Naco Sonora no Naco Arizona en realidad si lo miramos en Google Map no vemos un esquema vemos un esquema alineado a la línea fronteriza que y consecuentemente tiene una cuadrícula perfectamente alineada este oeste norte sur pero no parecería tener callejones o tener una traza urbana que haga pensar a un modelo más articulado pero tenemos un mapa del 1899 donde en las anotaciones el mapa demuestra como la ciudad fue planificada con manzanas partidas a la mitad por callejones de servicio y en las anotaciones se pueden leer que las cuadras son de 500 pies por cada lado divididas de norte a sur en el centro forman callejones de 20 pies de anchos las calles de norte a sur y de oriente a poniente son de 100 pies de anchos entonces tenemos callejones o calles de servicio que son de una dimensión muy reducida o la quinta parte digamos de ancho de las calles normales si miramos NACO no solo desde el lado sonorense sino lo miramos digamos en forma cenital usando el Google Map y lo miramos sea del lado sonorense que del lado de Arizona podemos observar que el entramado la malla urbana continúa en Arizona y efectivamente en Arizona se conservó el modelo por manzanas partidas por callejones de servicio entonces aquí ya podemos ver como este modelo que ya lo sabíamos es un modelo que tiene que ver con la expansión de la colonización del lejano oeste es un modelo que tiene mucho que ver con el ferrocarril con Estados Unidos y que en México se ha adoptado y ha sufrido o ha tenido varios cambios en digamos en su forma de adaptarse a de como lo hemos adaptado a nuestro contexto lo mismo el mismo sistema lo tenemos en Mochis y para no último ejemplo lo tenemos también en San Luis Río Colorado entonces no es en sí estas calles rectas o estas manzanas partidas por callejones lo que haría de Ciudad Obregón la ciudad mejor trazada y más que de trazo quizás deberíamos hablar de un modelo de planificación de planeación pasamos a considerar brevemente retomaremos este tema en la próxima clase necesitamos entender entonces la relación de la ciudad con el ferrocarril aquí tenemos un mapa que muestra la localización definitiva del ferrocarril cananea Río Yaqui y Pacífico entre corral entre estación corral que está más o menos a unos 20 kilómetros al norte de Ciudad Obregón y Álamos en el estado de Sonora esta localización definitiva este plano fue realizado en junio del 1907 por la oficina del jefe de ingeniero en Tucson Arizona si nos acercamos a este mapa lo recorté para poderlo para apreciarlo mejor podemos ver donde está Cajeme el pueblo de Cajeme lo que hoy se conoce como ciudad Obregón y vemos que donde pasa el ferrocarril a partir del 1907 el ferrocarril donde nace el pueblo está orientado los rieles exactamente norte-sur y como a la izquierda tenemos el sistema de bloques que del cual no hablaremos hoy que estructuran el valle del Yaqui en esta en esta lámina también podemos ver y algunos datos sensales que nos ayudan a entender como digamos si el el primer el nacimiento de Cajeme lo podemos de Cajeme que después estará ciudad Obregón y que después estará municipio lo podemos ubicar en el tiempo en 1907 gracias a la instalación de una infraestructura ferroviaria al servicio de un polo más desarrollado en la época que era la estación de esperanza era 10 kilómetros más al sur de la estación de esperanza pero digamos que ya en 1910 tres años después cuando se realiza el censo el segundo censo de decoración y vivienda en la estación alrededor de la estación vivían 38 personas y para 1921 había un núcleo habitado que contaba fueron censadas 237 personas ahora que sabemos o quien hizo porque lo hizo que sabemos sobre este modelo de planificación o como se hizo la estructura como se estructuró el plano de Ciudad Obregón entre diseño mecanismos de venta de solares y digamos todo lo que que conlleva no sólo un trazo sino un plano Alberto Vargas Martínez escribe el estudio y el proyecto se hicieron en el departamento de ingenieros de la compañía Richardson en cooperación con el departamento técnico del ferrocarril subpacífico para el trazo de las vías que servirán a la zona industrial teniendo yo Alberto Vargas Martínez el privilegio de ser el único ingeniero mexicano que intervino en su elaboración el plano del fondo legal terminó en junio del 1925 tiene la ciudad zona industrial contigua al ferrocarril zona comercial y mixta enseguida y el resto son zonas habitacionales y residenciales se proyectaron además ampliaciones al fondo legal por tres de sus lados denominados urbanizables del uno al seis y que se fueron fraccionando a medida que la ciudad crecía entonces aquí tenemos los elementos para entender entender todas las diapositivas seguientes que son el proyecto se hace en el departamento de ingenieros de la Richardson la Richardson se ocupaba de la creación de canales de infraestructura hidráulica eléctrica de infraestructura sobre todo y de colonización del valle entonces tenía seguramente todo el personal calificado para poder desarrollar el plano y el trazo el departamento técnico del ferrocarril apoyó para entender cómo realizar la parte industrial y aquí se definen áreas homogéneas o zonas homogéneas quiere decir una zona donde sólo se permitirá usos industriales otras comerciales y de digamos de oficinas y otras de vivienda subdividida en tres sectores de vivienda que ahora vamos a explicar como explicábamos la redundancia no tenemos el documento cartográfico entonces tenemos que usar documentos de 1942 sobre los cuales y digamos elaboraciones en Google Map para poder explicar el contrato los considerandos del contrato son tres vamos a leer el primero y vamos a observar esta foto histórica una foto tomada de un avión paralela a la vía del tren que mira de este a oeste de la cual no hemos podido dar con su proveniencia no sabemos de quién es el año preciso pero tenemos algunas ideas el considerando número uno del contrato dice que conjuntamente contiguamente a la estación de Cajeme del ferrocarril subpacífico de México se ha venido creando y desarrollando de manera espontánea aunque sin concierto ni regularidad un centro comercial e industrial destinado por su situación a mucho mayor crecimiento entonces esto es muy importante porque ya habíamos visto que en el 21 existían 237 habitantes pero existían también en el 25 ya habían varias empresas instaladas esta foto representa en esta foto podemos ver algunas calles trazadas que corren de este a oeste una es la calle Nainari que da hacia hasta la laguna se puede identificar la silueta de la laguna la segunda que corre de este a oeste es la calle Guerrero y la otra al fondo a mano izquierda es la la que la calle 200 se nota el perfil del canal bajo y se ve en la parte baja de la foto los establecimientos industriales aquí tenemos otra cita textual del libro de memorias de Barcas Martínez de Alberto Vargas Martínez que dice la compañía Nainari construyó en 1924 un lago artificial de 50 hectáreas adyacente a la margen izquierda del canal principal del canal bajo alimentado con agua de este canal pues se tuvo la idea de hacer un fraccionamiento urbano alrededor de ese lago que se conoce como laguna del Nainari pero el proyecto fue abandonado con la creación de Ciudad Tajeme entonces esta foto nos ayuda a entender que seguramente esta foto es posterior al 1924 pero por el grado de desarrollo de la ciudad y esta foto la analizaremos también la próxima semana tratando de explicar Plano Oriente probablemente esta foto podría ser entre el 24 y el 1926 no no puede ser ni antes ni mucho después en el mapa del 1928 podemos visualizar la conexión del ferrocarril con con ese lago artificial que es la laguna del Nainari alrededor del cual se pensó hacer un fraccionamiento urbano y entender cómo la avenida Nainari que en un principio era la única avenida planificada con camión al medio el único boulevard de la ciudad era la calle que tenía que llegar a este fraccionamiento urbano de hecho es precisamente por eso que se entiende en la estructura de la ciudad lo que ahora vamos a ver se llama el urbanizable 6 los considerandos 2 y 3 del contrato dicen lo siguiente que a indicaciones del ayuntamiento la compañía ha completado ya según plano anexo el proyecto de localización y fraccionamiento para que la creación de este nuevo centro haga de él una población modelo por el trazo de sus calles plazas y paseos y por la distribución de edificios públicos residencias y establecimientos industriales y comerciales entonces se hace referencia a varias funciones que en general que en realidad cada una tiene su lugar según el principio de la zonificación el tercer considerando dice que es ventajoso para los pobladores de KGM el proyecto formulado por la compañía por el cual podrán legalmente obtener toda clase de facilidades para la adquisición de lotes especialmente la clase trabajadora vamos a tratar de entender por qué la clase trabajadora y también entender quién serán los primeros habitantes quién serán los habitantes que durante los primeros 15, 20 quizás durante los primeros 30 años habitarán KGM la ciudad o ciudad Obregón mejor dicho observando tratando de superponer a una imagen de Google Map la silueta del fondo legal y los urbanizables tenemos esta esta digamos esta imagen donde se ve el cuadrato del fondo legal y los urbanizables de hecho la cláusula primera del contrato dice que la porción destinada a fondo legal consiste en 100 hectáreas encerrados dentro de un cuadro y la cláusula y la el inciso B de la primera cláusula dice que la porción destinada a terrenos urbanizables la cual es adyacente a la anterior por tres rumbos según plano anexo y comprende una extensión de 441 hectáreas aproximadamente obviamente es adyacente por tres rumbos porque tenemos la línea del ferrocarril y porque como veremos en la próxima clase por el cuarto rumbo que sería el lado oriente el plano oriente se formó un ejido entonces la la ciudad en venta no se podía conformar porque había otro sistema de tenencia de la tierra en esto podemos ver como los varios urbanizables de los varios urbanizables tenemos la mayoría son urbanizables compactos pero tenemos uno que está alrededor de la avenida nainari que es el urbanizable número 6 que acompaña el desarrollo de la avenida nainari en realidad tardará muchos años y no se desarrollará como se pensaba pero era exactamente el proyecto original era que la avenida nainari la zona digamos residencial más importante de la ciudad tenía que llegar al barrio exclusivo este fraccionamiento urbano alrededor de la laguna podemos ver lo mismo tratar de visualizar no en un google map de hoy sino usando las fotos históricas en este caso esta foto esta fuente primaria de formación que es la foto del archivo ICA del 1956 de la compañía mexicana diario fotos S.A. que nos muestra la ciudad de norte hacia el sur donde podemos visualizar como el cuadrado del fondo legal delimitado por la calle Allende al norte la Zaragoza al sur la sufragio al este y las Zacatecas al oeste podemos seguir y ver exactamente donde estaría el urbanizable 1 que terminaba con la calle 200 de hecho la calle 200 si aquí miramos todavía en el 56 la calle 200 era el límite de la ciudad de ahí empezaba el campo el urbanizable 2 colindante el urbanizable 3 de los cuales ahora explicaremos mejor sus funciones habitacionales y residenciales el urbanizable 4 que sería prácticamente casi toda la zona norte es el más grande y que para el 56 prácticamente estaba despoblado es la parte también con los valores inmobiliarios más altos el urbanizable 5 y el urbanizable 6 alrededor de la naineri rumbo a la laguna lo que sería hoy el polideportivo y aquí indique también el urbanizable 7 que es parte del nuevo contrato que se firma entre la naineri y el ayuntamiento en el 42 para ampliar la zona urbanizada el sistema de manzanas de ciudad obregón como hemos dicho prevé digamos que cada manzana esté cortada al medio por una calle de servicio de hecho nosotros le llamamos manzana pero en realidad serían cada una serían dos manzanas pero pues ahora no nos vamos a poner en polémica y vamos a seguir refiriéndonos a una manzana digamos al sistema las vamos a llamar manzana uno dos y tres como es como usualmente se llaman adentro del fondo legal que mide un kilómetro por un kilómetro cien hectáreas encontramos 41 manzanas el sistema de numeración prevé que la primera sea en la esquina nor este y la número 41 está en la esquina sur oeste en esta imagen podemos ver no solo la primera y la última manzana sino podemos ver identificadas también otras que son la 17A y la 17B que corresponden al centro de la ciudad donde está la catedral donde está el palacio municipal la biblioteca del edificio de gobierno y la plaza Álvaro Obregón la manzana 33 en la cual está la escuela calleja la 20 que es la manzana del mercado municipal y la 36 que es la plaza Cásaro Cárdenas o 18 de marzo estas manzanas se pueden considerar o estos servicios se pueden considerar equipamiento de hecho la la cláusula segunda prevé que la compañía adentro de los 100 hectáreas solo de los 100 hectáreas no de todo los urbanizables pero adentro de los 100 hectáreas tenía que donar digamos hay un manejo muy preciso de digamos de la propiedad adentro del de las del fondo legal las cláusulas segunda dice la compañía cede gratuitamente al ayuntamiento dentro del fondo legal arriba mencionados la siguiente superficie de terreno las las fajas señaladas en el plano anexo por calles y callejones de servicio el inciso B dice la manzana número 13a 17a y 20 algunos lotes de la 33 para la construcción de la escuela que será la escuela calleja y la manzana 36 la plaza 18 de marzo que se destinarán precisamente a plazas paseos públicos mercado edificios municipales del estado federal y federal incluyendo entre estos cuanto menos dos escuelas para varones y dos para mujeres con excepción de los lotes de las manzanas 13a y 17a marcados en el plano con las letras a, b y h que se reservan para un hotel y un centro de espectáculos públicos lamentablemente no teniendo el documento cartográfico que tendría que acompañar el 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 contrato no sabemos adentro de el conjunto de las manzanas del centro de la ciudad donde habían pensado poner el este hotel centro de espectáculos públicos y no sabemos si desde el principio la catedral estaba pensada para construirse exactamente donde está o si la empresa así lo pensó en esta foto aérea siempre del 56 simplemente la pusimos para mostrar la ubicación del equipamiento urbano adentro del fondo legal y aquí en este en este plano en esta mapa de digamos en esta elaboración sobre google google map podemos ocular podemos ver el concepto de zonificación de hecho podemos ver como en la cláusula tercera dice que las manzanas número del 1 al 8 se destinarán exclusivamente a almacenes y establecimientos industriales con un anexo de ramo estaríamos hablando de lo marcado en café claro las manzanas del 9 al 26 son para negocios comerciales y oficinas y la manzana del 27 al 33 bueno del 27 al 39 son manzanas de tipo habitacional probablemente estaríamos hablando de manzanas por el mecanismo de venta para una clase media lo que en inglés se le llama white collar y no para los obreros o cuellos azules y se establece también una zona obrera acordémonos de que en el contrato en los considerandos se hablaba precisamente de la posibilidad para los obreros de adquirir vivienda a condiciones favorables cuáles son esas condiciones favorables dónde están son favorables hasta qué punto y bueno y aquí se dice en la cláusula segunda que los lotes comprendidos en las manzanas número 30 31 35 40 y 41 serán destinados por el ayuntamiento para venderlos a obreros o trabajadores pobres mayor de edad que los solicites conforme a algunas bases digamos de que tenían que tenían que cumplir con ciertos requisitos digamos esta zonificación por área industrial área comercial y dos tipos de zonas de vivienda una para obreros y una para clase media podríamos llamarle así a falta de una mejor forma de entendimiento la podemos ver plasmada en esta en este cuadro aquí podemos ver y esta en realidad es una hipótesis de trabajo sobre la cual estamos valga la redundancia trabajando no tenemos documentos suficientes para poder demostrar que es así todavía pero estamos siguiendo en la búsqueda de escrituras contratos sería la zona de expansión del área industrial pero sobre todo del área comercial sea en zona norte en la que hoy conocemos como zona norte que a lo largo de la calle 200 adentro del urbanizable 1 2 y 7 y los callejones porque nos interesan tanto cuando hablamos de ciudad obregón siempre se habla de estos callejones digamos que efectivamente toda la ciudad excluyendo la zona obrera estuvo planificada para tener callejones no solo el centro de la ciudad y la zona obrera no tiene callejones y ahora vamos a explicar el porqué entonces también lo que hoy conocemos como zona norte en realidad toda la zona norte tenía que tener entrada principal y calle de servicio las únicas manzanas que hoy en día mantienen el sistema en zona norte de calle digamos de doble entrada son las manzanas entre la Miguel Alemán y la Sinaloa y entre la calle norte y la avenida Nainari esta línea de manzanas todavía conserva al medio esos callejones o calles de servicio de 5 metros de ancho pero digamos es la única y que bien que están porque nos permite identificar que efectivamente así fue toda la ciudad fue planificada con calles de servicio y probablemente se conservó porque toda esta franja de manzana de manzanas desde un principio fueron tuvieron un uso comercial por lo menos esta es la hipótesis vamos a pasar a la zona obrera que tanta énfasis tiene en el contrato la zona obrera la zona de vivienda para obreros que son las manzanas alrededor de la plaza Lázaro Cárdenas de la plaza 18 de marzo tienen un sistema donde ahí las manzanas los que en las otras partes son callejones de 5 metros ahí se convierten en calles de 10 metros de ancho y esto por qué porque los lotes no son lotes largos digamos o digamos que tienen una dimensión de fondo de 35 metros como en otras partes sino son lotes que miden 10 metros por 16,5 de hecho en cada manzana obrera las manzanas obreras tienen una dimensión de 120 metros en dirección norte sur por digamos si la consideramos toda por 75 en dirección este oeste y cada manzana contiene 22 más 22 solares en el contrato en la cláusula segunda se menciona cuál sería el mecanismo de venta de los solares solo y exclusivamente de estas cinco manzanas entonces estaríamos hablando de unos 200 solares más o menos y se dice que el uno estos solares estarían la compañía en realidad los da al ayuntamiento mientras que todos los otros solares del fondo legal están en compropiedad y se venden mitad por digamos el costo del solar va mitad a la empresa y mitad al ayuntamiento en este caso de las manzanas obreras son manzanas del ayuntamiento y su valor comercial tiene que ser en los primeros años entre el 25 y no especifica durante cuántos años pero tiene que ser no menor de 40 pesos y no mayor de 60 pesos y se venderían a los obreros pobres con una promesa de venta a un plazo de 5 años con bonos trimestrales pero solo en esta zona el mismo esquema de lotificación está en el urbanizable 2 bueno en el urbanizable 1 y en el urbanizable 2 quiere decir que estos lotes digamos de un tamaño reducido por decirlo así y el mecanismo de venta seguramente ha previsto que los obreros se instalaran y se tuvieran que instalar en cierta zona de la ciudad es interesante también ver como la cláusula tercera pone énfasis en qué tipo de casas tienen que construirse los obreros digamos si en general el contrato trata de puntualizar que es responsabilidad del municipio cuidar la imagen y la salubridad de las nuevas construcciones de las calles de las plazas pero pone una atención específica detallando solamente en la zona para lo que se refiere a la zona donde irían habitar los obreros de hecho la cláusula tercera inciso g dice el ayuntamiento determinará las condiciones que deben llenar las obras y construcciones según su destino y ubicación conforme las exigencias de seguridad ornato higiene que demandan las sociedades modernas permitiendo únicamente la construcción de fincas con materiales ligeros en la demarcación mencionada con la letra C de la cláusula segunda la demarcación mencionada en la letra C son exactamente la parte de vivienda para la clase trabajadoras trabajadora pasando a la vivienda para la clase media tratamos de entender por qué es vivienda para la clase media y por qué probablemente los obreros no podrían acceder a esta parte de la ciudad se trata de las manzanas al centro de la cual está la primera escuela la escuela calleja y se trata también de las manzanas con función habitacional más cerca al centro cívico al corazón de la ciudad que son las manzanas 27 28 29 32 33 34 37 38 39 son manzanas de 75 por 200 metros la diferencia entre las manzanas de la clase obrera y todas las demás son que las primeras tienen una dimensión de 120 norte sur y estas son de 200 entonces son de 75 por 200 con calle de servicio al medio de 5 metros en cada manzana se encuentran 20 más 20 40 solares los solares miden 10 metros de frente por 35 de fondo entonces son solares con una dimensión más del doble de los solares para los trabajadores pobres entonces seguramente tienen costos diferentes y estaríamos hablando de un total entre 9 manzanas en el fondo legal 9 en el urbanizable 1 y 8 en el urbanizable 5 de descontando los solares para la escuela calleja de 1020 solares mientras que para la 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 clase obrera los solares en total eran alrededor de 1200 y 1276 ¿cuál es el mecanismo de venta de estos solares y por qué probablemente los obreros no podrían comprar estos solares no sólo porque el su digamos su dimensión es más que el doble entonces tiene un valor más alto sino que hay un mecanismo por el cual es el sistema de financiamiento de hecho la cláusula tercera dice los lotes mencionados en la letra C de esta cláusula se ofrecen a la venta al contado o bien se otorgarán sobre ellos promesa de venta mediante un pago al contado y el resto en abonos mensuales según plazo y condiciones de rédito que el ayuntamiento y la compañía fijen de común acuerdo a falta de dicho acuerdo el pago al contado será el 20% del precio y el resto se cubrirá en 12 pagos mensuales los pagos diferidos causarán interés de 6% anual entonces es una gran diferencia entre un pago que se establece y que no aumenta de precio entre 40 y 60 pesos para los lotes digamos para los trabajadores pobres y este pago se se realiza en 5 años con y un mecanismo de venta por el cual se tiene que pagar todo en un año y el solar es el doble para lo que se refiere a la zona comercial digamos que tenemos tenemos un interesante formato del cual ahora le enseñaremos un ejemplo y la cláusula cuarta dice que toda persona que solicite el lote del fondo legal formulará su solicitud al ayuntamiento presentándola primeramente a la compañía para el efecto de pago de la mitad que a esta le corresponde el recibo por dicho pago juntamente con la solicitud estará será presentado por el interesado al ayuntamiento y este otorgará el contrato correspondiente mediante el pago a que el ayuntamiento tenga derecho de las cantidades estipuladas con precio el ayuntamiento percibirá el 50% que destinará exclusivamente y necesariamente a la construcción de calles plazas edificios públicos y otros servicios indispensables y mejoras de la población entonces aquí ya se establece cuáles son los mecanismos para que la ciudad pueda seguir creciendo en su proceso de urbanización con efectivamente las obras de urbanización de equipamiento y todo lo necesario agua potable y todo lo demás entonces es el el contrato el modelo de planeación prevé un sistema completo y complejo de financiamiento aquí tenemos un interesante documento donde Fernando Torreblanca fue secretario particular del general Obregón durante su presidencia y después fue secretario particular hablar también del general Calles durante su presidencia en el cual el 3 de marzo del 1926 estamos hablando entonces durante el primer año ni siquiera había pasado un año desde cuando existía el el contrato publicado de la nueva ley Fernando Torreblanca compra adentro de la manzana número 9 la manzana número 9 está hoy en día atrás atrás del palacio municipal para entendernos y en aquel entonces tenía que estar enfrente del centro cívico entonces en una posición estratégica y óptima muy central Fernando Torreblanca compra un solar en la zona comercial y es un solar de 10 metros de frente por 40 metros de fondo entonces de 400 metros que tiene un valor de 400 pesos oro entonces los solares durante el primer año los solares del área comercial tenían un valor de un peso oro por metro cuadrado es un documento del archivo que encontramos en el fondo Fernando Torreblanca del archivo del fideicomiso del archivo Plutarco Eliasca y Fernando Torreblanca el el mismo mes en la realidad Fernando Torreblanca realiza otra compra en un solar industrial se trata del lote número 2 de la de la manzana de la manzana número no perdón se trata del lote número 3 de la manzana número 4 si no me equivoco ahora lo vamos a ver con mayor detalle en un plano donde Fernando Torreblanca compra un lote con uso de suelo industrial en este caso los lotes las manzanas son de 200 metros de largo por 93 metros de ancho dividida en solares de 40 metros de ancho digamos de fondo por 50 metros de frente son 4 solares de 50 metros de frente y al medio hay un callejón o calle de servicio dentro de la cual pasaban los rieles el tren de 13 metros aquí también sabemos que estos solares tenían un valor al metro cuadrado durante el primer año de 1 peso oro se trata efectivamente de la manzana número 3 y del lote número 2 prácticamente estamos al lado del estacionamiento estamos enfrente de lo que hoy en día es el estacionamiento del CUMA del centro de usos múltiples la cosa interesante es que en este expediente que encontramos en el archivo Fernando Torreblanca del fideicomiso Plutarco Elias Callas y Fernando Torreblanca encontramos un plano que representa esta manzana en la cual se puede ver que el lote número 4 ya había lo había comprado el general Obregón que había instalado una planta para la generación de energía eléctrica al lado el solar número 3 lo había comprado una empresa de la familia Elias Calles de los Elias Calles del general y al lado de ellos dos se posiciona el secretario de ellos dos entonces estos son documentos interesantes en este mapa podemos ver en color café claro o amarillo mejor los solares que adentro del fondo legal se reserva en propiedad exclusiva la empresa y en azul los solares destinado con destinación uso de equipamiento urbano podemos ver como la empresa logra digamos mantiene por sí misma ciertas posiciones estratégicas que le permiten posicionar sus oficinas su vivienda para sus seguramente sus empleados de confianza y también algunas grandes funciones de tipo industrial que necesita ampliar para concluir podemos preguntarnos ¿cómo sería el proceso de urbanización de la nueva ciudad? Bueno sabemos que entonces en el 1910 tres años después que se instala la estación del ferrocarril habían 38 habitantes en el 21 habían 237 en el 25 se traza el fondo legal el cual permite la venta de solares en el 25 en el 30 la ciudad en el 30 ya Cajeme era cabecera municipal y la ciudad pasó a 8449 habitantes quiere decir una inmigración enorme masiva una actividad de producción de vivienda enorme que probablemente si no se hubiese llegado a este modelo de orden de venta rápida de solares no no se hubiera logrado pero que habitantes estaban llegando a la ciudad probablemente todos obreros de hecho Juan el señor Juan Salvador Escarfélix en uno de los anexos de su libro El Valle del IAC Esfuerzo de Realización pone un extracto de un documento de la empresa agrícola Naineri la cual dice en 1937 la compañía agrícola Naineri reporta que ha deslindado para el fraccionamiento de Ciudad Obregón una superficie de 546.20 hectáreas incluidas las 100 hectáreas del fondo legal citado en el convenio Cocorit-KGM del 25 de esta superficie se dio gratuitamente al municipio de KGM para calles callejones jardines plazas escuelas hospitales y mercado y paseos 255.47 hectáreas es decir haciendo todo el cálculo en realidad no todo estaba urbanizado pero se puede decir que el 46.82% iba en superficie pública quedando para su venta 290 hectáreas hasta el 37 de los urbanizables número 1 de 1 a 6 con superficie de 446 hectáreas se habían vendido sólo 40 hectáreas que en realidad no son pocos porque estamos hablando de puros lotes es decir el 9% del total y fueron ocupadas en su mayor parte por obreros a precio de 35 40 55 y 65 y 65 pesos por solar entonces eso permite entender el porqué cuando vemos una foto aérea del 1956 vemos toda la zona sur sur de aquella época estaba completamente edificada y toda la zona norte estaba casi vacía porque ciudad Obregón fue planificada según un modelo que es un modelo de segregación digamos es un modelo que permite identificar áreas donde los diferentes niveles económicos se posicionarían y se posicionarían también las industrias los comercios y esto haría mantener y crecer el valor de la renta inmobiliaria sin grandes conflictos bueno yo creo que para hoy ya es mucha información algunas cosas que traté espero de haberlas explicado de una forma suficientemente clara pero se van a entender mejor en la clase del 24 y dependiendo si el project manager de este proyecto que es el ingeniero Olavo Rojas Vega decidirá que será prudente haremos otras conferencias entre septiembre octubre noviembre porque probablemente se necesitarán profundizar y aclarar unas cosas noviembre noviembre Gracias por ver el video.